Buen día, gracias por estar aquí una vez más. Vamos a darles una estiradita para despertarnos. ¿Qué haces? Bueno, voy contigo. Sí. Bueno, ya llegamos aquí a la tienda mexicana. Aquí ahorita a esta hora ya van a estar los bolillos calientitos, así que vamos a la tienda. Bueno, pues ahora tienen que traer estos bolillos súper calientitos. Están súper calientitos, miren, nos acabamos de sacar. Así que eso vamos a almorzar el día de hoy. Hola chicas, ¿cómo están? Soy muy contenta de que estén una vez más aquí en mi canal. Bienvenidas sean. Y pues ya fui a la tienda porque fui a traer unos panes para hacer de desayunar. Ahorita me voy a tomar mis pastillas, mi suplemento alimesticio, porque pues ya es temprano. Se toman antes del desayuno. Bueno chicas, acompáñenme en mi día, en mi mañana, en mi rutina de mamá. Vamos. Miren, pues así nos quedó con quesito y salchichita. Esto vamos a almorzar el día de hoy. Una tortita y un cafecito. Mira que anda Sofía que se va a comer una adonita con leche. ¿Verdad que sí, Sofía? Y Belita, ¿qué estás comiendo mamá? ¿También torta? Bueno, vamos a almorzar. Provechito chicas. Sofía, ¿te gustó tu donut? Sí, en la que es tu donut. Oye, mi amor, ¿qué comiste? Tiene chocolate. ¿Ya te acabaste tu pan? ¿Ya? Ok. Bueno, pues ya acabamos de almorzar. Ahora hay que tender esta cama porque hay que tender la cama primerito. La vamos a tender en uno, dos, tres. ¡Tarán! Ya está tendida. Ahora vámonos a la cocina. Se le cierro aquí porque pues tengo trastes y son poquitos ahorita antes de que se me hagan. Porque después cuando ya son muchos, después yo no quiero lavarlos porque se me van amontonando y amontonando. Entonces, pues ahorita que son poquitos, vamos a lavarlos de una vez. Miren chicas, como les digo, son poquitos estos trastes ahorita de la mañana. Los termos del café de mi esposo que no los baja de su carro. Y ahorita estos los vamos a guardar. También ya están limpios, los lavé desde anoche. Así que vamos a guardarlos. Bueno, pues también ya los lavamos. Los trastes son los que lavé ahorita. Y pues ya está limpio todo aquí la cocina. ¡Terminamos! ¡Yay! Bueno, vamos a cambiar a Isabela. Este es su outfit del día de hoy y también vamos a peinarla. Y así quedó el peinado de Isabela. También ya la cambiamos. ¡Ay, qué carita! ¡Listo! ¡Chócalas! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Qué bonito! Después de haber limpiado, miren cómo tienen las niñas otra vez. Pero pues prefiero que aquí jueguen. Porque pues aquí la estoy mirando. Y pues está su casa. Aquí juegan ellas. Bueno, pues ya terminamos. Ya las niñas ya están cambiadas y peinadas. Está todo limpio. Ahora vamos a descansar un ratito. Porque está haciendo demasiada calor. Estamos como a 90 grados otra vez. Entonces pues hay que descansar poquito. Porque me puse a sudar ahorita que me puse a trapear y a barrer. Y los niños están allá en el brincolín. Se fueron al brincolín. ¿Ustedes creen? Pero bueno, a ver cuánto aguantan afuera. Porque la verdad se está haciendo calor. Bueno, eso fue mi rutina de la mañana. Gracias por estar aquí. Gracias por ver mi video. Nos vemos en el siguiente. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!